se dice que es el órgano externo más popular en este tiempo se dice que no podemos vivir sin él porque en él está toda nuestra vida condensada estoy hablando del smartphone del teléfono inteligente que mucha gente de manera alegre afirma que no se puede vivir sin él y si yo te digo que sí que se puede vivir sin smartphone y que de hecho yo estoy viviendo desde hace más de un mes sin uno bueno pues es así a ver esto de los smartphones está muy bien de verdad son aparatos son computadoras son primero computadoras que podemos llevar a todas partes y que sirven para infinidad de cosas yo creo que ha sido el invento del siglo claro que sí totalmente y lo seguirá siendo yo me acuerdo de los tiempos antes de tener un smartphone que eran los celulares normales normales celulares donde tú hacías llamadas recibías mini mensaje que para mí eso fue una enorme revolución móvil de manera móvil luego vino vinieron los blackberries que fueron los primeros smartphones realmente que tenían agenda que calendario que calculadora y muchísimas otras cosas interesantes y con él vino el bb messenger el bb pin etc etc y todo muy bien yo me acuerdo desde que comenzaron a llegar los celulares nokia a mi país tener un celular desde muy joven tener un celular tener blackberry tener smartphone etc etc entonces si es si es un gran invento si si me gustan si todo eso ahora bien que es lo que ha pasado con los smartphones en los últimos años se han convertido en televisores se han convertido en plataformas que son para consumir y para retenerte y hacerte perder el tiempo no o sea toda la evidencia está ahí mientras más grande es más es más es más grande es la invitación para que veas ahí tus películas para que veas 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 pantalla sinónimo de ver porque la industria tecnológica ha orientado su su manera de ganar dinero con la atención con la atención de la gente esa es la verdad con la atención de la hoy la atención es el producto y es el cliente también es el producto y es el cliente y la gente está pagando por smartphones celulares inteligentes primero sin saber usarlo y explotarlo ya celulares inteligentes en manos de gente que no lo es tanto en el uso del mismo y lo está haciendo simplemente para perder su tiempo y su vida ya y yo me incluyo dentro de esa gente entonces hasta el punto que que hay gente que te mide por el tipo de smartphone que tú tienes pero eso es un tema psicológico el ser humano es así de complicado bueno entonces yo siempre he pensado al principio cuando comenzaron a salir los iphone yo decía pero de verdad un teléfono tiene que tener tantas funcionalidades o sea si yo en ese entonces que salió el iphone 3 creo que fue o 3g no sé como 3g creo que se llamaba cuando salió yo decía bueno la cámara no es la gran cosa entonces si yo quiero una si yo quiero una buena cámara yo no usaría la de un iphone yo compraría una cámara si yo quiero una alarma yo tengo mi alarma y la gente solía tener herramientas separadas para cada cosa teníamos radio para escuchar la radio con reproductores de mp3 teníamos un ipod teníamos para la alarma una alarma teníamos cámaras teníamos que más cosas computadores hay laptop y demás claro que sí y claro los celulares fueron siendo modificados y preparados con altas capacidades para que nosotros nos quedáramos solo con él que en principio se vio como que muy revolucionario oh sí pero mira si yo puedo tener todo en la palma de mi mano excelente si lo analizamos hoy en día yo creo que ya no es tan excelente porque al final al convertirse en imprescindible nos hemos convertido en dependientes de esa vaina entonces hay gente que no puede hacer nada sin el smartphone y hay gente que simplemente repito no está perdiendo su tiempo con ellos entonces yo hace unas semanas atrás esto es un pensamiento que estoy teniendo de hace años yo decía pero y si yo tuviese un celular y punto y no un smartphone porque creo que es mucho más indispensable estar localizable a través de un número de teléfono por redes de celular y tener acceso a mini mensajes por redes del celular que por wifi o pagar un plan de data que me sale mucho más caro que tener un número telefónico yo creo que es más efectivo tener un número de teléfono disponible para voz llamadas de voz y para mensajes whatsapp no lo necesito en mi vida es un problema entonces comencé a buscar alternativas la primera alternativa hace un año exactamente cuando entré de nuevo a la universidad a trabajar fue comprarme un dumb phone que no debería llamarse celular tonto en español un celular yo compré un celular me costó 20 dólares solo celular con lo básico pero que tenía supuestamente un sistema operativo nuevo que ayudaba a que yo pudiera escuchar podcast porque yo dije yo quiero un teléfono donde yo pueda hacer tres cosas llamar y recibir llamadas uno escribir mensajes SMS y recibirlos dos y escuchar podcast tres ya con eso yo soy feliz y es suficiente que revisar correo para que yo tengo computadora ya yo tengo computadora yo no tengo que estar pegado a un correo electrónico en ningún sitio escuchar música tengo la computadora todo lo demás tengo la computadora ver videos en youtube tengo la computadora ya etc ver Netflix tengo la televisión entonces yo no necesitaba tanto ay la cámara yo no tomo fotos yo no me tomo fotos no me interesa tomarme fotos yo no necesito una cámara y en el caso de o tengo el smartphone de Jamie o tengo que debo tener un celular por ahí con cámara ah bueno tengo una GoPro una cámara GoPro de acción entonces el problema es que llegó el celular dañado lo reporté me devolvieron el dinero pero vino dañado no se pudo hacer nada y entonces me conformé con volver a usar un iPhone SE de primera generación muy parecido al 4G al 4S o al 5S la misma carcasa el pequeñito que para mí es genial es el mejor tamaño porque es pequeñito es portabilito y no me invita a estar pegado a una pantalla porque es pequeñito y he estado un año no menos de un año unos 10 meses usando el iPhone SE hasta que ya sabía que existían ya había tenido uno volví a conectarme con los teléfonos inteligen teléfonos no reloj de pulsera que aceptan números de teléfono a través de una SIM card ojo yo tenía tuve uno en el 2017 y era chino y era medio baratoso este también medio baratoso pero no funcionó muy bien se me dañó rápido y lo dejé así o sea yo dije algún día esto va a avanzar la tecnología va a estar mejorcita y tendremos mejores reloj de pulsera con esos fines que no solo sea reloj sino que tú puedes recibir llamadas bueno cumplir con lo que yo quería pues decidí buscarlo hace dos meses y comencé a buscar y encontré en Aliexpress unos reloj de pulsera chinos muy baratos realmente unos 20 dólares también que tenían otra vez la misma funcionalidad que yo quería yo dije vamos a intentarlo nuevamente solo son 20 dólares no mucho dinero si sale mal pues sigo con mi iPhone SE y listo pues tengo un mes que no uso el iPhone SE para recibir llamadas ni SMS ni escuchar podcast el celular que tengo que poco importa la marca y el modelo si les interesa yo se lo comparto en internet que realmente el nombre yo ni la marca tengo porque es marca blanca es suficiente para las tres cosas que yo necesito lo demás está en mi tablet en mi iPad y en mi computadora se puede vivir sin smartphone con el megapantallón y las 700 cámaras absolutamente yo recibo llamadas yo hago llamadas yo recibo mini mensajes yo envío mini mensajes escucho podcast y ojo tiene un sistema Android o sea que puedo ponerle más aplicaciones y entonces le puse YouTube Music para escuchar música y le puse una aplicación para que me acuerde tomarme los vasos de agua que necesito suficiente ah y me da la hora suficiente para mí yo creo que la tecnología tiene que ser usada para lo que se necesita y no para aparentar o sea yo creo que el uso inteligente de la tecnología es lo que yo necesito lo que pasa es que estas tecnológicas nos han metido estos aparatos por boca y nariz nos han persuadido de que son necesarios e indispensables con todas estas aplicaciones eso es mentira no pero y para contarte los pasos yo no necesito contarme los pasos ni medirme el pulso cada minuto porque yo sé cuando camino mucho porque mis piernas me lo dicen y yo sé cuando estoy agitado relajado hay cosas que son muy superfluas en un smartphone que ofrece un smartphone que realmente yo no necesito ah bueno pero que para ubicarte geográficamente en un sitio bueno si yo estoy en mi país primero la ciudad de Santo Domingo me la hace completa número uno y si me voy fuera yo o me llevo la tableta para ver el mapa o preparo mi ruta desde mi casa en la computadora o en la tableta ah pero es que eso es más trabajo es más trabajo pero no estoy expuesto a una pantalla que está todo el día invitándome a pegarme en ella y a perder mi tiempo cuál es mi tiempo de duración con este teléfono celular que tengo en mi reloj de pulsera yo no sé cinco minutos realmente no lo mido cinco minutos al día diez minutos cuando me llaman y cuando le doy play al podcast de camino al trabajo y bueno esa es mi experiencia ¿qué opinas tú? deja tu comentario en el grupo de Telegram nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao